¡Ey! Si te supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Compartirías porque te veo siempre de mi pensamiento Entenderías en tus buenos sentimientos lo que contigo y doblas Pues una noche empezando a transformar en ese centro de ti Y me siento en todo lo que mi alma cuando subes a espinas En ese centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veas la que mueren los destellos que tiene tu vida Es que mi pobre corazón se me relojó sin latir y por ti Quiere llegar, quiere vivir todo lo que necesito de ti, cariño Es que mi pobre corazón se me relojó sin que te escuche mi voz Quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar con la bendición de Dios ¡Ey! Soy vivo y mi hombre no muy llego, no me ha mencionado el verdad Eh, las cosas que me dan un poco de felicidad No hay nada como luchar con otra desobedecidad Ay, hacer un poco bueno y no malo en cantidad Ay, ay, ay Por eso vive el amor, vive el amor Viva esa vida que pierdo no yo Yo no creo un error, creo una lucha de una vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que ha impuesto en el dolor ¡Oh, quiero! ¡Ey! Ay, 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 señorita ¡Ey! Ay, 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 ay Vamos a luchar por ella y ya queda eso para lastimarte Y me siento también piensa en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, de dónde y cuándo Y me siento también piensa en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, de dónde y cuándo Vamos a seguir con más cumbia a todos ustedes Los que sigan disfrutando en esta hora especial Quieren para complacer a los amigos que están en la Unión Americana A lo de estos bonitos, producciones, producciones Torres Venga ¡Un truco! 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 ¿Y dónde está la gente bailadora de la noche? ¿Quiénes quieren seguir bailando? ¡Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Esta guitarra como la mujer, si no la toca no, suena Si a la guitarra le toca la suena a la mujer pues TOCALE las piernas Esta guitarra como la mujer si no la toca no, suena Si a la guitarra le toca la suena a la mujer później tocare My guitarra tocala, tocale la cuerna a la mujer mettкой Toca nelle las piernas Si a la guitarra le toca la verdad le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la sienta le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la sienta le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la sienta le vibrará el corazón ¿Cómo se llama? ¡Richitosa! ¡Eso! Y en la voz música, muchas gracias a los amigos y compadres de la Richitosa Feliz descanso maestros, es un honor, paisanos Vamos con esto bonito para todos ustedes Para que sigan disfrutando Caminando por la calle que me encontré A una linda morenita, me contestó, yo su nombre me pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, me contestó, yo su nombre me pregunté Y me dijo Teresita, Teresita me vamos a bailar Teresita me vamos a gozar Teresita me vamos a morar Teresita me se voy a conquistar Caminando por la calle me encontré A una linda morenita, me contestó, yo su nombre me pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, me contestó, yo su nombre me pregunté Y me dijo Teresita, Teresita me vamos a bailar Teresita me vamos a gozar Teresita me te voy a conquistar Teresita yo te voy a enamorar Sí, sí, sí Esos son los que están bailando la bulla Cariñito de mi vida, dime de hoy, dime de hoy Y no te quiero ver, dime de hoy Y no te quiero ver, dime de hoy Y no te quiero ver, dime de hoy Tu relato y otra tienda que va aquí en mi corazón Y no te quiero ver, dime de hoy Oye mamacita Ahí te voy pa' que te acuerdes Pa' que lo tomes muy en cuenta chiquitita Cuando riegues esa planta rígalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que te cortes de rabo cuando te llegue a besar Y como la vida es una Solo una cosa te pido mamacita Desde acá, desde el escenario de los primos de la sierra Para mí con papitas ¡Ay! Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí Y no me vayas a llorar Y no me vayas a llorar Y no me vayas a llorar ¡Oh! ¡Oh! Eso que bonito lo baila toda mi gente linda ahí en la pista Vamos a seguir con el ambiente en esta noche Dímelo compadre Los primos En la sierra Cuida A él es el tema A nuestro amigo Miguel Chávez A él es la misma americana compadre Y echa, y echa, y echa le compare Y echa, y echa, y echa le compare Y echa, y echa, y echa le compare Y bailando, paso la vida Nomás recorriendo el monedón ¡Eh! Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Y a mí la vida es un sueño Y a mí no me importa nada Y a mí no me importa nada Eso se lo sabe Oiga mi bongo pinter ¿Y cómo te dice? Y yo tomo un cuando me invitan En el mundo viento Soy muy sincero ¡Eh! Y soy como la de gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta y a mí que también está lejos El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle un saludo y a mí que también está lejos No me cuento el segundo, no más el ritmo de la verdad Ya muerto hoy hay el ánime De Tomás, de Tomás, de Tomás, de Tomás El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle un pulpo al chupe, la vida es corta y aca No me cuento el segundo, no más el recuerdo queda Ya muerto hoy hay el ánime Y no más el recuerdo queda El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle un pulpo al chupe, la vida es corta y aca No me cuento el segundo, no más el recuerdo queda No me cuento el segundo, no más el recuerdo queda Nos vamos a llevar el lindo recuerdo De compartir con toda nuestra gente acá Y el zancón Y con toda la gente que viene a diferentes lugares Y por si fuera poco, por si acaso Lo único que nos llevamos a mi copa, Henry Después de compartir esa noche Tomás un pollo de tierra ¿Quién pudiera mentir? Y desde allí, todo iba marchando muy bien, pero no es así Esa casa solo del sabiento que me habla de ti Es tu voz con el fin, es corriendo lo que hoy me hace a ti Cada vez me duele perder, pero yo no soy Aquí sin poder entender, porque tú no estás Esa tarde oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que sientes A veces te oí que me necesitas Unas y otras veces siento tu vida He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará Que imposible es que te amas No existe formula, puedo olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que era tu corazón, que siempre es lo mismo por ti Como es que te implora y regreses a mí No existe formula, puedo olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que siempre es lo mismo por ti Sé que no hay un corazón, que siempre es lo mismo por ti Como es que implora y regreses a mí Sé que no hay un corazón, que siempre es lo mismo por ti Es mi mano se te toca, siento que me fue Es tu odio, si es llena de tu dulce pelo Llegas con tu piel a ver Estos labios que te esperan así sospechos No solo te animaras a verte al espejo ¿Qué querías? ¿Por qué diablos eres tú? ¡Vamos, sí! Tú, solamente tú Con ese instinto de nadie Puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Que es bueno por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Y ahí te ves, chiquita Adiós Ahora que te animas De tu rostro me voy a ir con el día de llamar Pido que tus dedos me gocea Y a mí es como te amo en tu voluntad Pido que tus dedos me voy a ir con el día de llamar Tú, nadie más que tú Pido que tus dedos me voy a ir con el día de llamar Tú, no necesito de nadie Puedo poner tu mirada Tú, solamente tú ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale compadre! Vamos a irnos a música en esta hora especial Para que sigan disfrutando con los primos de la sierra ¡Contentísimos! ¡Vamos! Voy a mandar en tu papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves yo borrado Por el yazo que lloro ¿Qué dice mi compa, aquí doy? Fue pobre, me despreciaste ¡Va! A ti no valgo nada De bromas de oro Del amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas ¡Ve! 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 Este no logro Alza los ojos y mirá Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sé Pa' que yo quiera Primero Ya con esto me he vencido ¡Ah! 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 Necesito respuestas ¡Ah! 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 Para seguir compartiendo, es hora especial, vamos, viene Saludos a toda la gente linda y radica en los Estados Unidos Saludos a toda la gente Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que hay de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dorida y ya no puedo sufrir más ¡A ver cómo dices! Si me vas a dejar, no vayas a volver Porque te voy a hacer, te precios cuando puedas Te voy a demostrar que yo me sé vengar Aunque te sé querer de una y mi manera Y me vas a dejar, no vayas a olvidar De nuestra intimidad, todo y todo mi vida No vayas a olvidar, no vayas a olvidar No vayas a olvidar, no vayas a olvidar No vayas a olvidar, no vayas a olvidar, no vayas a olvidar Y echarle lo que yo me quede Y écharle lo que yo me quede Y ejerle lo que yo me quede Amores que van y vienen, no me interesan, me da de Dios Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Amores que van y vienen, no me interesan, para besarlos yo a ti te amé Y no te importo bastante, que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita, y regresaste una tarde de ser Tu cara ya es la marquita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, no me interesan, me interesan, me interesan, me interesan, me interesan Amores que van y vienen, no me interesan, me interesan, me interesan, me interesan Amores que van y vienen, no me interesan, me interesan, me interesan Si me dejas tomaré, en la bolsa de la maleta todo es lo pasado, no puede quedar, si me dejas tomaré, si me dejas tomaré. Me parece muy caro, yo quiero hablar y me voy a pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te fallo te pido perdón Si te he traicionado no puedes dejar No me siempre quedo ahí, no me no se va Si me dejas no vale Si me dejas no vale No me siempre quedo ahí, no me no se va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te fallo te pido perdón Si me dejas no vale No me siempre quedo ahí, no me siempre quedo ahí, no me no se va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Deja todo en la paleta, todo nuestro pasado lo puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me parece muy caro Si me dejas no vale Así que seguir bailando, seguir bailando Complaciendo A todos ustedes, bien esto bonito Para que sigan disfrutando Oye como suena Es imposible No me siempre quedo ahí, no me siempre quedo sin ti Juro que no puedo continuar sin ti La soledad me dejó poco a poco Y me vuelvo lo que pides a salir Me encuentro el día sin que perdí Y eso en la noche que te conocí Tantas cimas tienes en mi cabeza Es como si fuera un video Es como si fuera un video En mi noche yo te sueño Pero me respeto si no estás aquí Quiero tenerte al lado Te quiero sentir No me sentes lo que haría Daría mi vida porque siento a vos Por la herida Te quiero Toda herida Te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me dejó poco a poco Y me vuelvo lo que pides a salir Me encuentro el día en que te perdí Y eso en la noche que te conocí Tantas cimas tienes en mi cabeza Es como si fuera un video En mi noche yo te sueño Pero me respeto si me estás aquí Quiero tenerte al lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida porque de todos los ojos Hola, querida Te quiero Hola, querida Te quiero Te quiero Yo no sé qué es lo que haría Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida porque de tu amor Oh, 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 oh Música Ok mi raza ya se cansaron ¿Quién? Sé que estoy hablando ¿Quién? De esa que es mi vecindita Ah Y yo la oilo otra vez ¿Dónde? Marita ahí en la esquina ¿Quién? Sé que estoy hablando ¿Quién? De esa que es mi vecindita Qué bonita Qué bonita Está mi vecindita Qué bonita Qué bonita Está mi vecindita ¿Quién? Oh y no más Yo le quería decir Qué cosa Oiga usted no es de bonita Ah Y ese me chivaba Y me movía en las caderas Qué bonita Qué bonita A mi vecindita Qué bonita Qué bonita A mi vecindita Que aquí Yo le quería decir Qué cosa Oiga usted no es de bonita A mi vecindita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Y ese me chibiaba Y me movía las cadenas Qué bonita, qué bonita Está mi vecina 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 Y qué bonita está la vecina, compa Hoy nomás Hoy nomás Sacude lo que trae arena 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 Para todos los bailadores Quiere eso bonito Buenísima onda, buenísima onda Ahí se va el vecino A la playa Mi corazón es de ti llamaraya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy ahora voy a mejorar mi olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Como primos de la ciega de Sanco La maldita es el amor que me haces ganado Vamos ya no olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar enriendo Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a gozar como nunca yo había soñado Ahora quiero compartir con mis amigas Como primos de la ciega de Sanco Voy a gozar como nunca yo había soñado ¡Eh! ¡Oy! ¡Qué rico! Yo que el tema en tu cuerpo y el vino Nos quieremos en el pesca en el río De los ríos Voy a regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a crecer como nunca había mis sueños Voy a amar y a verlo llorando con el río Ahora quiero compartir con mis amigos Con los primos de la tierra me estando De la madera de los que más me ha enseñado Voy a amar y a verlo llorando con el río Ahora quiero compartir con mis amigos Con los primos de la tierra me estando De la madera de los que más me ha enseñado Ahora quiero compartir con mis amigos Con los primos de la tierra me estando De la madera de los que más me ha enseñado ¡Sale! 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 ¡Los chinos de la tierra! ¡Sale! 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 ¡Sale Se dedica bien bonita, ella me viene contento Hay que cosas tan bonitas, la cabina la invité Para irnos solo siendo violencia la metí Hay amor y que te cuento, hay papito querendo Me desea con tu boquita, besame como yo quiero Me pone la piel ¡Vamos con Pérez! ¡Vamos con Pérez! ¡Vamos con Pérez! De repente yo le hablé, y le dije bien bonita Ella a mí me contestó, hay que cosas tan bonitas La cabina la invité, para irnos conociendo De repente la metí, hay que amor y que te cuento Hay papito querendo, me desea con tu boquita Besame como yo quiero Me pone la piel ¡Vamos con Pérez! 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 ¡Esto! Ok, señores Tomamos un descanso Regresamos con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video